Según el Instituto del Café de Costa Rica, las pérdidas en cuanto a la cosecha 2020-2021 rondará entre el 8 y el 10 por ciento. Ese fue uno de los temas que expuso el director regional del ICAFE, José Daniel Mora, en una entrevista que tuvimos en vivo este mediodía aquí en TV Sur Canal 14. Debo decirle que a la fecha tenemos reportado aproximadamente entre 147 mil y 150 mil fanegas. La proyección inicial de nosotros, recordemos que el Instituto manda varias estimaciones de cosecha durante el año. La primera estimación de nosotros estaba para 232 mil y a este momento podemos decir que tenemos pérdidas reportadas. Todavía no tenemos el dato exacto, pero podemos hablar entre un 8 y el 10 por ciento que vamos a tener de pérdidas, producto de dos situaciones. La primera de ellas, recordemos que al inicio de la cosecha, por todo el tema pandemia, tuvimos muchos problemas para lograr ingresar la cantidad de mano de obra. Más bien hay esfuerzos que se hicieron grandes con dos protocolos, uno para el indígena no de bugle panameño y para los nicaragüenses. Entonces el tema de la, por decirlo así, de una falta de mano de obra, más los eventos climáticos que tuvimos con ETA y IOTA y ahora a partir del 21 de diciembre, que en estas fechas que normalmente estamos en verano, pues vinieron a afectarnos también parte de la zona alta, que tenía mucha concentración de la maduración. Aunque habrá pérdidas, los resultados, según el instituto, son positivos, con respecto a algunas expectativas que se tenían antes del comienzo de esta cosecha. Yo no, este, al final creo que gracias a Dios y es una percepción de los productores, por ejemplo, ayer andaba en una finca de la, de una, de una finca del Distrito de la Amistad, que nosotros llamamos, son nuestras partes bajas. Bueno, y el productor decía algo muy importante y es que cuando inició todo esto, ellos creían que se les iba a caer todo el café. Entonces, no es que estamos dando un mensaje de, 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 de victoria, por decirlo de una manera así, pero gracias a Dios, más bien se hicieron esfuerzos grandes, los productores hicieron esfuerzos súper grandes con el tema de adecuar los albergues para la mano de obra, para hacer toda esta tramitología e ingresar esos, esos otros recolectores. El tico también se hizo, pues, presente en su porcentaje y gracias a Dios, pues, pues, no, como, como decimos, no se nos cayó todo el café, como lo decían los productores que iba a suceder, ¿verdad? Y tal vez, como, como, como último apunte, sí, sí mencionar que, que es muy lastimoso, esta, esta semana, a partir del 21 de diciembre, que se vinieron estas, estas lluvias inesperadas, producto de estos eventos, estos fenómenos que nos ingresan, sí se nos cayó un porcentaje importante de café de la zona alta, que recordemos que ellos, la recolección del café se basa en un fruto muy maduro por un tema de que muchos son, este, micro beneficios, o muchos se los venden a exportadoras, entonces, hay un tema de calidad ahí de por medio, entonces, en esta espera de ese óptimo de maduración, se nos cayó una parte del café y el otro, pues, se secó en la planta, también, recordemos, cuando, cuando, cuando el grano, el fruto de café maduro, le entra mucha agua, él se revienta y por un efecto de sol al otro día, él se deshidrata y, bueno, y como decimos popularmente, queda como una pasa. El director regional del ICAFE también habló sobre el trabajo que realizó el Ministerio de Salud en cada una de las fincas. En el caso de Pérez Celedón, bueno, fue uno de los inicios de este procedimiento de inspeccionar, de que los funcionarios del Ministerio de Salud iban, revisaban todo, y más bien tenían una percepción buena del productor de Pérez Celedón, se encontraron condiciones, pues, digamos que bastante favorables y, sin embargo, ellos, pues, dejaban una orden sanitaria con unas medidas que tenían que mejorar, ejemplo, se implementó mucho que hubiese agua por toda la finca, donde ellos se lavaran las manos, mucha rotulación, también se insistió mucho en evitar el hacinamiento, ¿verdad?, de las personas en las habitaciones. Entonces, el productor realmente hizo un esfuerzo importante para mantener condiciones buenas. La mano de obra de la zona de Pérez Celedón también tuvo un papel importante en esta cosecha. Fincas en Pérez Celedón, que es la zona que yo represento, fincas ubicadas en Cajón, en lugares como los Reyes, acá, de Daniel Flores, que son relativamente zonas urbanizadas, vieras que la cantidad de mano de obra tica es sumamente importante, y ellos llegan todos los días a la finca, y además de eso, pues, son bastante eficientes, mucho. Entonces, ¿qué le quiero decir? Nosotros, por ejemplo, tenemos una zona como la Piedra de Rivas, Piedra Alta, Alaska, Buenavista. La cosecha del café está saliendo de alguna forma positiva en uno de los años más complicados de la historia.